y muy buenas hoy estamos aquí porque el fabricante de bicicletas hx me acaba de mandar su bicicleta urbana la h1 mola así que vamos a sacarla de la caja vamos a montarla y nos vamos a dar una vuelta por madrid para probarla en la caja vienen el sillín los pedales el cargador las herramientas y el manual y eso es todo amigos toda la info está en la web de hxscooter.com motor de 250 vatios batería de 36 volt 10.4 amperes serios velocidad máxima 25 kilómetros hora suspensión trasera frenos de disco y un diseño muy muy chulo vamos a ver y 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